Tonight is the night, tonight is the night, I am into myself, that I'm asking for help ¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? Soy Jaycee, bienvenidos a mi canal, muy buenas noches acá en México Pues bueno, hoy tenemos reacción a estos chicos que pues cantaron una canción con Morat Fueron invitados a cantar nada más y nada menos que la obra de arte llamada Mil Tormentas Tuve la oportunidad de reaccionar la semana antepasada a la versión en vivo de Mil Tormentas Y esos dos chicos salieron, tuve ya el gusto de conocerlos Y pues dije, ¿sabes qué? Hay que reaccionar a ellos dos Y la que más me habían pedido por ahí en comentarios es la de la estrategia Me dijeron, la estrategia es una muy buena rola, escúchala, te va a gustar Incluso me dijeron que el video está muy bueno Entonces bueno, pues vamos a escuchar por primera vez solos Akali y el Dandy Quiero pensar que sea Dandy Que tienen unas muy bonitas voces ambos, son diferentes Cada quien tiene como que su estilo a lo que escuché en Mil Tormentas A menos que aquí cambie ahora sí que la estrategia Pero bueno, vamos a escuchar a Akali y el Dandy con la estrategia Ya sabes que, por favor, dale like al video, suscríbete, comparte Y no te vayas a dejar un comentario Y pues bueno, acompáñame a escuchar esta canción Dura 5 minutos 46 Al presentarse el video sí va a estar interesante Debe tener historia Quiero pensar Wow Son colombianos ellos también, me imagino, ¿no? Quiero pensar Orale, ¿por qué lo habrá dejado ahí? Interesante Yo sé que nunca es bueno aparecer, que no debo llamarla Que debe parecer que así estoy bien, que ya pude olvidarla Eh, que me encanta Igual yo sé que fue su decisión y debo respetarla Y debo reprimir esta esperanza de volver a amarla Eh Si lo hago todo bien, quizá algún día lograré que llore Y no es que yo quiera que sufra, es que quiero que no me ignore Que aunque lo hice sin culpa, tal vez me ganaron mis temores Eh Si lo hago todo bien, quizá algún día vuelva y se enamore Hacerlo todo sin errores Para ver si te cautivo Y buscar la excusa perfecta Creo que Cali es el primero, ¿verdad? Y el Dani el segundo Y si no, corríjanme No tengo gusto de saber quién es cada quien Qué diferente escuchar la voz de este chico que está cantando ahorita Eh A diferencia de Mil Tormentas que se aventó un rap Muy, muy romántico, muy emocional La verdad, pero al fin de contar rap Y ahora escucharlo cantar con Así que normal, por decirlo de cierta manera O pop o balada Eh Se escucha diferente, se escucha muy bien Qué bonito canto Para que sepas que aún vivo Y para hacer esa llamada Que demuestre que aún existo La estrategia es lo de menos Yo solo quiero oír tu voz Me está dando mucho sentimiento Y eso es Algo que solo te transmite un artista que realmente tiene ese Tienen esa ¿Cómo se dice? Al momento de grabar una canción Le meten ese punch, ese feeling Le meten todo el flow Como dirían por ahí, ¿no? Y es increíble que a pesar de que está producida la canción Y ha pasado por muchos filtros Siga teniendo esa esencia Está muy llegadora Cambiazo Ok, no, es Esa versatilidad musical que tienen estos tipos Digo tipos, digo tipos con todo respeto Así, mi manera de hablar No por hacerlos menos Estos chicos Es increíble ¿Cómo cambia aquí el coro para empezar, brother? Estamos en una balada muy melódica Muy, 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 muy smooth Y de repente ¡Pum! Viene la explosión del coro 1, 2, 3, 4 No quiero seguir jugando Wow Wow ¡Venga, venga, venga! No se acuerda de esa noche No se acuerda de esa noche que juramos ser eternos Que íbamos a darlo todo por querernos Es un universo paralelo en el que todavía me quieres Es la cura por momentos Eso que tanto me duele Duele tanto el abandono Te doy todo lo que tienes Y entre más amor te doy Tú más lo afilas y me hieres No quiero seguir jugando Tiempo Le voy a dar el mérito a esa parte del rap Está increíble, bro Está increíble Perdón, quiero decir que faltaron los O's de Morat ¡Jajaja! Che que juramos ser eternos Que íbamos a darlo todo por querernos Es un universo paralelo Y que todavía me quieres Es la cura por momentos Eso que tanto me duele Duele tanto el abandono Te doy todo lo que tienes Y entre más amor te doy Tú más lo afilas y me hieres Se va raro Quiero seguir jugando A que sean mis amigos Quienes decidan que hago La verdad me estoy ahogando Al tragarme las palabras Y no decir que te extraño Y no decir que te amo Me han dicho por ahí que me olvidaste Y que ya no estás triste Que hay otro y que ya no te importa Lo que por mí un día sentiste Y yo no pierdo la esperanza Y sueño con que les mentiste Si horrible persona Y que usas la misma estrategia Que yo sé cuando te fuiste Me caigo ese tipo de gente Pedante Digo es un video Son actores Pero no puedo evitar Sentir la rabia De ir a meterle un patadón En la jeta Ay no, qué triste Su papá, brother A ver Ok No estaba preparado para eso De verdad Yo pensé que Que era O su abuelo O su tío O alguien No me imagina que era su papá Porque me imagina yo Que el señor este era su papá No me imagina que era su papá Eso ya no es divertido Es triste Eso es muy triste No quiero Seguir jugando A que sean mis amigos Quienes se sigan Que hago Las vueltas Me estoy ahogando Al tragarme las palabras Y no decir Y no decir que Te extraño Y no decir que Te amo Eso está muy triste Esto está muy triste Esto está muy triste Esto está muy triste No van a besar la mañana No hagan eso Había escuchado mejor La pura canción Digo La canción está muy muy bonita La canción está muy bonita Está muy bonita Está muy bonita Todo lo que Todo lo que dice Pero el video Le da una magnitud Que tú no tienes una idea No manches Ya me se van a chillar Que buena canción Voy a hablar de varias cosas La canción Primero La canción es muy buena Tiene unos cambios Increíbles Que le dan ese punch Este A la misma Y la hacen resaltar Y la hacen ser Muy auténtica La canción como tal Está extraordinariamente buena Las voces De los chicos Son muy buenas también Y una sorpresa Escuchar principalmente Como lo mencioné Al chico que rapea En mil tormentas Cantando normal O cantando la balada Como tal Este Wow La verdad Súper 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 Wow Increíble Increíble Su voz Los dos Impresionantes Si son colombianos Oigan Que increíble Si son colombianos El saber Todo el talento Que ahorita está En Colombia Es impresionante Colombia está sacando Artistas increíbles Impresionantes Digo Sé que ahorita El más famoso Podría ser Maluma Pero con todo respeto Que es un muy buen cantante Y muy buen compositor Morat Le da Dos mil trescientas vueltas A Maluma Y estos chicos Le dan Mil quinientas vueltas A Maluma Maluma Tiene a lo mejor La fama O por el estilo O porque no es guapo O porque salió primero Yo no sé Pero sin duda alguna Hablando de talento En muchos sentidos En muchos aspectos Digo Estos chicos Y Morat Que son los colombianos Que conozco Incluso la hermana De Isaza Espectaculares A Colombia Mis respetos Que bárbaros Que bárbaros Y pues el video Es una joya El video es una joya Yo creo que me atrevo A decir que es uno De los videos Más emotivos Que he visto En toda mi vida Es espectacular Y te aseguro No me acuerdo Cuántas visitas tiene Pero no de llegar Tristemente Ni a los 40 millones De visitas Ok Me equivoqué Si tiene muchas visitas Si yo soy un ignorante Y nunca lo había visto Que me siento muy triste Qué bueno Que tiene el reconocimiento Que se merece este video Porque es espectacular Es increíble Es increíble Qué lástima Que no me di la oportunidad De reaccionarlo antes Porque es maravilloso Es maravilloso Sensacional Es espectacular Entonces bueno Familia Muchísimas gracias Por ver esta reacción Muchísimas gracias Por sus recomendaciones Muchas son tarde Pero seguras Te lo prometo Que no se me olvide Esta canción Me la han pedido Hace mucho A Cali y Dandy Me la han pedido De hace mucho también Pero llegaron Así es que Tú mándame tu petición En algún momento Te aseguro que vas a estar Por acá en el canal Gracias por tu paciencia Te mando un abrazo grande Dios te bendice Pórtete bien Cuídate mucho Y cuando vaya a hacer Algo para chillar Por favor Díganme Vas a llorar Y para traer Perdi una servilleta Porque Te ven todo Empapado Mis lágrimas Cuídate mucho Nos vemos pronto Bye bye